Angélica Rivera alista los últimos detalles de su bioserie, confirma su amiga Cintia Clitvo. Desde la comodidad de su casa y en entrevista para el canal de YouTube de la periodista Inés Moreno, Cintia Clitvo confirmó que Angélica Rivera tendrá su propia bioserie y hasta reveló quién será la actriz encargada de personificar a la primera dama. Más que regresar, están escribiendo su biografía, ya están en los últimos tratamientos de la historia de la vida de mi comadre. Comenzó a contar Cintia cuando fue cuestionada sobre su amiga. En cuando a la joven que dará vida a la gaviota, la va a protagonizar una de sus hijas, Sofía Castro. No digo quién, risas, pero bien padre porque yo voy a ser la mamá que adoro a su mamá porque es una lady hermosa, adelantó Clitvo. Y en cuanto a la vida de Angélica Rivera, luego de su segundo divorcio, ahí va mi comadre. Anda bien espiritual, está siempre activa, haciendo sus cosas. Sus hijas son su orgullo, compartió emocionada Cintia Clitvo. Incluso, en dicha entrevista Cintia habló como nunca del divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, quien aseguró le fue infiel a su amiga con la modelo Tania Ruiz, su actual pareja.